Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Siento la semana pasada no haber estado, ya sabéis, a ver mi hermano tiene turnos que tiene que dormir por la mañana y no pude pues hacer pocas en las condiciones como tal. Vamos a ver si el podcast va a ser corto, es que no hay casi nada ya, estamos a las puertas ya de julio, estamos a 19 a la hora de grabar el podcast que estáis escuchando, bueno, el día. Han pasado, pues, a ver, unos deslaces de los ayuntamientos, ya se ha oficializado, en la chativa, la sociedad continúa como alcalde, con el apoyo de chativa unida, por así decirlo. El Olympi B perdió su inminatoria contra el Intargo, aunque yo creo que lo dio la semana pasada, pero bueno, hace dos semanas, pero, pero bueno. Estamos a las puertas de julio. En julio llega el torneo, los torneos de Sversers, en la Josa de Ranes, la Josa de 1 y el 2, y el 24 horas de la Josa, que vuelve, tras muchos años sin hacer, muchos años, la verdad. El 14 y el 15 de julio, si mal me equivoco. Además, en nada, muchos campus, el Rambomisto del Ciudad Yativa, el del Ferellosa, la Escuela de Verano, etcétera, muchas cosas. A ver, en mi pueblo, ya ha cogido el bando de la alcaldía Salvi, porque como ya sabéis, ya sabéis, como ya sabéis, ganó las selecciones de BP una vez más, con mayoría absoluta, es decir, no dando opciones al resto de la competencia, por lo que es lo mismo, la Josa ha preferido que siga el Partido Popular, nuevamente, es que este pueblo ha sido siempre del PP, siempre, salvo cuatro años, han gobernado siempre, bien sea Comunidad Popular o Partido Popular, pero, pero bueno. El parto de Amaldi es el parto que firmaron Amor Amorós y Ocho Saludá, para que este último siga gobernando, ya te iba cuatro años más. Y podemos que empató en regidores con el PP, con la candidatura de Marco Sánchez, pero, pero, el partido de la derecha, pues no tenían los apoyos o defiendes, porque Vox solo consiguió uno, un solo regidor, en su candidato, y Amor Amorós consiguió cuatro, o sea que, tenían, pues la izquierda va a gobernar. En fin, en Inter Chativa, un nuevo equipo que tendremos a partir de este año, ahora son cuatro equipos ativinos, os lo resumo, el Olympi de Chativa, el más antiguo de los cuatro, el Histoico, el más importante, el Rafi de Chativa, que está ahí también, el Sultra de Chativa, que antes eran dos, dos clubes diferentes, el Chativa Fútbol Base y el Club Chativa, el mismo juego en ese último equipo, antes de la fusión, y ahora el Inter Chativa. Y ahora, el Inter Chativa. Así que, ¿qué novedad ha traído el Inter Chativa? La verdad, ha traído, ha anunciado, su, su nuevo, lo que sería, coordinador. El coordinador del Fútbol Femenino, es decir, es, como Hoss, José Luis Casanchis tiene, es el coordinador del, en el Sultra de Chativa del Fútbol Femenino, pues el Inter Chativa ha hecho lo mismo y el encargado será Pablo Benito. Pablo Benito será el coordinador del Inter Chativa en el sector femenino. Así que, es un hecho, tendremos un Inter Chativa en la segunda legional femenina. O sea, se viene del Blocal entre el Inter Chativa y el Ciudad de Chativa Femenino B. Aunque, bueno, veremos cómo va a surgir las cosas. El otro día, en Sede Deportivos, que se ha ido de vacaciones hoy, hoy es el día, hoy, había anunciado Félix que se marcharía de vacaciones desde hoy hasta el próximo 4 de septiembre. entrevistó a Luisito el otro día y Luisito ha dejado entrever un posible fedidosa juvenil Fé. Un Fumenil Fé. Y, aunque muy lejos la posibilidad, también de un equipo femenino. De hecho, el mismo Luisito dijo que estuvo atento a las palabras de Hoss cuando Hoss opinó sobre el alcoh de de Crescpins y el mismo Inter Chativa. Ah, y en Enguera también, y en Enguera. Y en Enguera también, que también tendrá equipo femenino en Enguera. Pues eso, básicamente, Pablo Benito será el coordinador, el que será el cotarro, el fútbol femenino en el nuevo equipo chativino, el Inter Chativa. En fin, vamos a hablar de un viaje que tuve hace 12 años y ya unas semanas, porque vamos a 19. no es la primera vez que yo hablaría en pocas de este viaje que tuve hace 12 años en Tengamitica. Pero ahora que he mejorado mucho respeto entonces, pues, ¿por qué no? he puesto una entrada en mi blogger el 2 de junio a cumplirse los 12 años de ese viaje y que fue un viaje que me ha cambiado, pues, mucho, muchas cosas, concretamente en la perspectiva de los viajes y en la forma de fijarme en las mujeres también. En fin, hace 12 años yo era ya, yo era muy joven, tenía 17 años, ahora tengo 29, estoy en el cumplo 30, cumplí 18 en aquel entonces. yo todavía estaba en el plan mesquita ya que los que me conocen sabéis que tengo diversidad funcional. Yo era diferente al que soy hoy en día porque, claro, no había cometido aún los errores que me llevarían a lo que soy ahora. Porque, bueno, de los errores aprende y yo que tomo mal eso en 2014 y creo que todavía lo tomo a veces mal también. hoy en día. Eso yo no lo puedo negar. Pero, bueno, habría sido mi segunda vez técnicamente en Terra Mítica, en 2011, porque en una ocasión, cuando lo abrieron en el 2001-2002, yo fui ahí a verlo cuando estábamos por la zona. De hecho, si mal recuerdo, hacíamos alguna acampada cuando yo yo era pequeño y yo y la verdad aquello me traumó, ¿eh? Tuve unas traumas con eso de acampar fuera. Pero, bueno, técnicamente, la primera vez que fui a Terra Mítica fue en 2011, que podría haber sido la tercera o la segunda si en 2009 no hubiese sido tan cobarde. Es que fui estúpido y había pagado por estar en ese viaje y al final me acobardé. fui estúpido, de verdad, fui estúpido. Lo lamento mucho ahora, lo lamento. En fin, tuvimos que levantarnos temprano, desde el colegio a las 8 de la mañana. Tuve que levantarme solamente una hora antes, sobre las 7, 6 y media. Así que yo veía el chanel. Aquí entonces, o sea que amorfé, nos fuimos al plan, volvemos al autobús, bueno, yo y mis compañeros y demás. Y nos fuimos por la FV-110 para buscar la FV-60. Así que pasamos por Cuadretonda, por Luchen, en todos los lugares, en los lugares que están de camino en la carretera, pues, por ahí. Nos paramos en la de Gandía, en un resol, donde, si mal recuerdo, me comí un sándwich y un plátano, si mal recuerdo. O sea, nos vamos allí. Paramos en en otra gasolina ya en la autopista, cuando la autopista todavía era de peaje, todavía. Tuvimos que pasar eso así, la larga travesía eterna de Bellerguar, Palmera y Alquerra la Contesa. Continúa teniendo que ir por ahí para buscar la autopista, quiero decir, hoy en día todavía. aunque hay alternativas que no se sabía entonces que te llevan hasta Oliva, pero bueno, no sabíamos entonces. Así que nos colgamos a la una P7 de peaje todavía, en 2011. Llegamos hasta el área de servicio de San Antonio, que era un FEPSA entonces, ahora ya no es un FEPSA, ahora es un GALP, lo he enviado por Uemaps. Ese ADC también me marcó mucho también y por eso cada vez me decía a mí mismo mi parafito. Ya sabéis que es referencia a supervivientes. Sobre todo ese término muy popular Rafa Lomana en 2014. Por eso lo del parafito. Así que bueno, era un FEPSA, ahora es un GALP hoy en día. Pero en 2008 cuando pasé por allí por el tema del Olympia y por el B, aún seguía siendo FEPSA en 2018. Todavía lo recuerdo perfectamente. Y bueno, no hubo más paradas ya hasta llegar al paquete temático en Medidón. ¿Por qué lo de las mujeres? porque claro me fijé en una chica allí entonces. Ahí conocí a una chica que era muy bonita pero es así que me marcaría por un detalle que no sabía entonces. Ahora lo sé perfectamente y doy prueba de ello. Tenía camisas de rayos de colores con fondo blanco tenía rayos de colores también hay que tener en cuenta pantalones rosados y papatos blancos es lo que tenía aquella chica tenía cabello castaño y era muy bonita la verdad. Mi primera impresión de hecho era que se parecía mi primo dejaron de Madrid que se llama Alejandro si me escuchas un solo para él y mis primos también yo creo que sí que me oye mi pocas creo me lo dijeron y si estáis todavía con el tema de la cabrilla en Madrid que no que no voy a ser un conjejal ¿eh? Buenas dramas volvemos al 2011 bueno también algunas de las vendas que tenía en mi pueblo entonces que bueno yo ya tenía cierto arrastre para las mujeres entonces cierto que es poco por así decirlo la primera vez que nos encontramos me defiero a esa chica y yo pues ella me está mirando más que a esto de mis compañeros mientras yo estaba asombrado evidentemente la belleza de ella hombre es que era muy bonita tío es imposible que nada se ha traído pero ese primer cruce de miradas tuvimos tres de hecho era era siempre la primera mirada muy floja hay que decirlo pero las otras dos miradas que tuvimos esa chica y yo fueron impresionantes fueron increíbles un rato después yo estaba esperando junto con varios compañeros a los que habían subido a las catatas del hilo que es la primera atracción al entrar con la zona de ficto creo que era y la verdad daba miedo era peor que el otro que sí que subí así que bueno yo estuve esperando a mis compañeros miré por allá y la chica que me impresionó estaba allí me estaba mirando de hecho ella a mí me pegaté al voltear de que ella me estaba mirando la pillé mirándome todavía lo recuerdo esa mierda fue sorprendente porque fue por sorpresa me estaba mirando como cuando yo estaba de espaldas muy parecida a la que la hija de Hoss de hecho hizo ocho años después en 2019 también la pillé mirándome sin que yo me diera cuenta eso fue lo mismo eso es una cosa en común que puedo tener ambas sin duda y fue sorprendente la verdad y fue sorprendente posiblemente tenía interés en mí como yo tenía en ella hacia ella al fin de cuentas pero bueno me subí el primer atracción para mí que es el la viento de Minotauro donde voy a conseguir al menos aceptar a uno 110 puntos conseguí en esa en esa cosa eran animatrones puramente animatrones disparar chiu 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 así que bueno yo no me subiría en la mayoría de las atracciones la verdad a mí las alturas me acojono demasiado me acojono demasiado en las alturas tan 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 altas así que bueno me subí a la fue de Triton que fue mi segunda atracción y fue terrible tío y fue aterradora para mí de las bajadas que hace al subir toca al mao con música de bajante y todo pero luego luego viene el terror a toda velocidad y estaba acojonado tuvo que coger lo que es lo de asiento lo de apoyar haciendo porque literalmente me notaba que yo volaba que yo volaba acabé tan traumado de aquello de la fue de Triton que no repetí porque podíamos repetir podíamos repetir dos veces o algo así así que mientras yo no quise repetir me esperé a los demás a que acaban la petición de ellos mis compañeros y profesores y yo cuidaba la mochila de mis compañeros y me di unos cuantos de otro colegio que creo que por los gritos de la fila de los palacios o algo así me preguntaron por las mochilas de mis compañeros y les dije que eran mis compañeros creo que hay una localidad en Andalucía que se llama los palacios y Vidiafranca creo que se llama así o sea que podría ser de ese lugar de aquellos que me preguntaron aquello pero bueno eso fue hace 12 años al terminar ellos mis compañeros la segunda ronda pues vi a chica que me interesaba en ese momento y claro al verla y la vida que tiene pues que tenía pues no podía evitarlo en aquel entonces yo pues como cualquiera se fijaba con el físico ahora ya en este momento ya no me importa tanto a ver a mi me da igual si si aquello si si los pechos por ejemplo me da igual el tamaño sea grande o pequeño me da exactamente igual ojalá no levanten pollas por decirlo pero bueno tenía que decirlo por por aclarar a mi me da igual el tamaño me da igual lo que me importa ahora hoy en día es la personalidad de de la chica o de la chica que me que me puede interesar y que y que claro se van a admitir lo 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 imposible y eso es lo que la hija de hijos me me causa pero bueno volvemos a 2011 recorrimos más el parque y llegamos a comer a a la zona donde vamos a comer el pica picae momentos antes he visto un guiachuelo y y pensé a mi hermano y a enseñarlo de hecho cuando si el día que consiga volver a hacer la mítica me encantaría enseñé solo a la chica que me gusta actualmente es decir a la hija de hijos me encantaría enseñar solo a ella la verdad pero bueno antes que volver a dedicar con ella antes iría a guadalés al día ya 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 está ya está venía incluso antes prefiero ir a esos lugares que que entera mítica la verdad pero sí que me encantaría enseñar ese viachuelo a ella la verdad pero bueno a la chica me gusta actualmente no a la chica que vi entonces porque no la he vuelto a ver ya es un spoiler en fin la comida del pica picae está muy buena la verdad aún lo recuerdo todavía muy bien se puede comparar con las comidas de lugares que yo visitaría posteriormente como Casa Emilio o La Blasería pero claro según la comida que comí entonces quién sabe si seguirá siendo así o ha empeorado la verdad que me encantaría volver al pica picae para averiguar si sigue igual de bueno o o ha empeorado me pedí macarrones y pollo con salsa y patatas en mi caso la verdad el abogadón estaba muy bueno y y el pollo con salsa y patatas estaba buenísimo la verdad vi a ella también allí ella ella y sus compañeros también comieron allí y pidieron prácticamente lo mismo que yo y pidió casi lo mismo que yo creo que salvo una diferencia salvo un plato o algo ella pidió posiblemente lo mismo me decía la chica que me gustaba en ese momento en fin tras comer en picae pues algunos compañeros se fueron al colosus ya lamentablemente yo en día desmantelado por motivos de ahorro económico y energético creo y yo veía ya que me gustaba y me interesaba con sus amigas y me quedaba pues embobado hombre era muy bonita que quieras que hiciera en fin tras eso seguimos hacia la parte romana con infierno y la caída del fénix vamos a poder también desmantelados vaya por dios ya ves la crisis no perdona a nadie y bueno algunos de mis compañeros se atrevieron con este último con el fénix y creo que algunos pocos también el infierno pero bueno los demás pues nos hicimos un combinado de solvete estaba muy bueno estaba buenísimo el mío quedó de acuerdo aún y era afuí morado afuí morado creo que era el mío y estaba muy bueno estaba estaba buquísimo y mientras descansamos pues veía a esa chica que me interesó en compañía y bueno nos fuimos hasta la zona de Iberia con los rápidos de Algos que no es el perro de Dallas que también se llama igual que esa atracción y que ojalá y deseo que Dalos lo coopere y ahí cometí bueno bueno que lo tiene que devolver precisamente a el perro pero bueno ahí cometí un error terrible en esa atracción los rápidos de Algos son entras en una taza en una especie de taza da vueltas la taza mientras recones un río o una cascada o lo que sea y claro y te mojas claro es para mojarte a mi opinión en los rápidos de Algos era mejor que la fuente de Tritón pero bueno ese error fue que me llevé encima mi mochila y me traje la DSi la Nintendo DSi pues murió murió se ahogó ahí entró demasiado agua y la DSi no lo puedo soportar la DSi ya estaba un poco ahogado después de otro error también terrible en Alverick meses antes en enero lo traje en en el váter y se metió agua dentro de la DSi lo recuerdo perfectamente de verdad yo era un poco un poco torpe bueno sigo siendo torpe pero lo era aún más en 2011 hombre es que era muy joven era mucho más tonto o ser o torpe pero bueno torpe así que bueno había pedido de esa forma la fuente de entendimiento que tenía entonces o el internet estaba en proceso de poner en mi casa que sea en 2012 por eso tuve que ir a la biblioteca entonces en mi pueblo donde se tiendené para estar un rato y bueno y un imbécil que me rompió la otra DS que bueno fui torpe también llevármelo encima si no hubiese llevado la DS Elite hubiera aguantado más quizá no hubiese llegado a funcionar ya hoy en día hubiera dado uno o dos años más pero fui estúpido fui torpe el imbécil tenía razón y me lo rompió en una caída me caí y la DS se cayó y se rompió se terminó de joder la DS Elite así que bueno la DS se mojó en los rápidos de algo y también los folletos que había cogido para tener algo de cuerdo y hasta los cafetines también se mojaron pero bueno me acuerdo que tuve un chubasquero pero creo que ya no la tengo ya tendré que mirar si aún lo conservo pero creo que ya no lo conservo así que bueno tras ese F terrible un F merecido por torpe por así decirlo nos fuimos a ver el regreso de Barbaroja que es un espectáculo de piratas y donde el plota que se llama Tomás le voy a resaltar a la chica que Barbaroja y sus hombres secuestran mis compañeros hicieron fotos con los que interpretaban antes de la función y después de la misma la que me interesaba y sus compañeros lo hicieron un espectáculo que fue muy bueno la verdad me divertí bastante y lo podéis buscar por un youtube porque también hay hay muchos vídeos de ese espectáculo no no lo había yo ni compañeros ni maestros así que bueno nos fuimos a unos coches de choque tras ver Barbaroja que se llama Arietes sin mal recuerdo fue divertido nos tocamos el uno al otro y nos fuimos al centro la mayoría a la atracción la cuela de Aquiles que se trata de una atracción como si va pedaleando pero no de esa forma mientras yo y mi maestro pues nos quedamos abajo mi maestro para tomarse un cigarro y yo en mi plaza al gente mi profesor de entonces era Manolo Manolo desde aquí un abrazo si él continúa vivo y un saludo para él si me escucha y lo siento por decirlo pero es que él es parte de la historia si no menciona Manolo es que no vale nada esta historia porque está implicado de hecho está implicado en lo siguiente aparecieron la chica me gusta y una amiga suya que era rubia con camisa azul y con logo de su colegio vieron a mi maestro y le preguntaron sobre dónde estaba el servicio nos dan los lavabos y él les dijo que por allá y estaba por la izquierda de él y la defieron y se fueron para allá pues para no sé hacerse fotos y hacerse sus necesidades pues yo estaba viendo ese escenario hombre y mis ojos estaban pegados a 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 y me dijo que eran guapas y la verdad que lo eran la una y la otra sobre todo la que me dije que era la castaña así que bueno repetimos tras eso pues a traspin anteriores es decir nos vamos a subir a traspin es que ya subimos como un agua de tritón Aunque cuando me iba A hacer ese camino A preferir me estaba mirando Y me estaba subiendo aquella chica Parecía, ¿eh? Porque que no sea a mí Sea porque estaba se estaba divirtiendo en ese tío vivo Que había un tío vivo ahí, ¿eh? Así que bueno Volvimos al fuertitón Las dos rondas me las tuve que comer Pues bueno, nosotros podemos repetir Y lo pasé mal Y me pasaría mal Aún si volviera, la verdad Aún tendría ese trauma, la verdad Pero Que es refrescante la fuertitón Eso no lo niego Eso no lo puedo negar Así que bueno Recurrimos al revés del camino Hasta llegar A la entrada de nuevo Con el puerto de Alejandría Y vi Por otra vez a Chia que me interesó Y la última que tuvimos Fue mágico Fue mágico Pero En ese momento Después si comparamos Con la que tuve Con la hija de Jos Ocho años después Pues en octubre La verdad que Aquella mirada que En diabética Se quedó muy corta Si comparamos con esa mirada En fin ¿Cómo surgió? La miraba yo a ella Yo a ella Y ella Se percató Y me miró también a mí Y no me quitaba La mirada encima Hasta que ella salió Hasta que salió No No quitó la mirada Me miraba Me seguía mirando Hasta que salió Por esa mirada Por esa última mirada En concreto Parte de lo que soy Hoy en día Lo es Porque Por esa mirada Mi forma de fijarme A las mujeres Cambió Y creo que esa mirada Me fijé a Chia que me gusta Actualmente En aquel entonces Era una niña La chica que me gusta Actualmente Es que tenía Unos 7-8 años En aquel momento Ahora tiene 19 Más o menos Y no la conocía Entonces Aún Hay que Aclarar Hay que aclarar Pero La chica que fijé En teoría Ya era adolescente Creo que tenía Uno o dos años Menos que yo En aquel momento Uno o dos O tres años No tenía mucho Era alta También ya Era altilla La chica que Que me interesó Entre América Era altilla Así que bueno Por esa mirada Por esa última mirada Entre la chica Que me interesó Entre América Y yo Me fijé En la hija Dejos Ocho años después En fin Mi interés En los viajes Largos Gracias Gracias a ella Yo fui a Madrid Sin inventarme Dos años después En 2013 Aunque pasé mal El tema De estar lejos De mi familia Comiendo con los momentos Desde el musical De Roy León Yo sería un viaje Que ya contaré En otra ocasión Desde que han pasado Diez años De ese viaje En concreto Quizá la semana Que viene Lo contaré O aquí dos semanas No lo sé Cuando pueda De ese viaje A Madrid Y bueno La aparición De la chica Me dejaría marcado No tanto Por la belleza Que tenía Que lo tenía Por mucho Sin las miradas Que tuvimos Miradas Que puede Traer Atracciones O atraer Corazones Perdón Puede Atraer Corazones Y la hija De juegos Lo sabe Perfectamente Y me conquistó De esa manera Un par de De la suya Me salaron Y de ahí Me enamoré Completamente De ella Me quedo A solto Cuando nos miramos Como el mes pasado Y me enseñó Que los viajes Pueden suceder En momentos Que pueden ser Inovilables Y eso fue Lo que hace Este viaje Un viaje inovilable Y vaya Que lo es Repito De la chica Que me gustó Entonces De encontrarla Algún día Ya solo sería Para alguna amistad Porque básicamente Han pasado 12 años Ella probablemente Ya se habrá casado Seguramente O ya tendrá Una pareja Y claro Yo también Quiero tener Una pareja Con la hija de juegos Si ella quiere Pero De encontrarla Algún día Creo que Por lo que Averigüe Era de Murfia Aquella chica Pero Pero De encontrarme Algún día Con ella Alguna vez Ya solo sería Para una amistad Para contar Lo vivido Aquel día De hace 12 años En Tera Mítica Seguramente No será en Tera Mítica Cuando pueda Volver algún día Es decir Cuando pueda Volver A Tera Mítica Ojalá este año Ojalá este año Pudiera Pero Muy difícilmente Será Posible Muy difícilmente Si puede Volver Sé muy bien Que no la contaré Con la hija de chica Nuevamente Es muy complicado Pero bueno Puede pasar Si no se intenta No se consigue nada Pero sería ya Para una amistad Con ella Y nada más Han pasado 12 años Y el chica de me gusta Actualmente Hace mejores miradas Que las que ella hizo Y aunque no se compara Con la vida De ella La chica de me gusta También es bonita Y no solo ella La hija de Jos Y también su hermana María También No puedo negar También su encanto Hay chicas en Chateva Y arena de ranes Incluso en mi pueblo Hay chicas muy bonitas Que se pueden acercar A la que tenía Aquella chica Que ven en Tera Mítica Aquella murfiana Que vi en Tera Mítica Pero en fin Solo necesitaría una amistad Actualmente Con esa chica Si pudiese Encontrarme con ella Algún día En fin Ojalá que pueda ir Seguramente a Tera Mítica Sé que para no encontrarme Con ella Será complicado Que confiamos nuevamente Pero para revivir Los recorros de un día Como hoy Pues en Menos de 2011 Con más intensidad Han estado en el mismo lugar Donde corrió todo Hasta hace dos años Eran dos parques divididos Sabía Ya saben Lo conté En mi roja Bastantes veces Que habían dividido en dos En Ibella Park Y En la Tera Mítica De siempre Pues en el año pasado Volvieron a ser Uno solo O sea Tera Mítica Tenía las Fingofonas Que tenía En 2011 La diferencia Que Con la diferencia De que está ahora El hotel Grandujor La diferencia Ahora es que hay un hotel Eso es lo que no había En 2011 Pero Vuelvo a decirlo Antes que Tera Mítica Volvería Altea Y a Beridón Ciudad Después sí Volvería allí Antes volvería A esos dos sitios Que Tera Mítica Pero me encantaría Volver a Tera Mítica La verdad Me encantaría Ojalá Pudiera hacerlo Este año Ojalá Pero va a ser Complicado Y eso sería La historia De mi viaje A Tera Mítica De hace 12 años Un viaje Que me ha Cambiado la vida Por bastante Me cambió Tanto la manera De fijarme En las mujeres Como también En los viajes Como tal Voy a recalcarlo Una amistad Con ella Con la chica Que vi entonces Con la chica Que me interesó Entonces Sería Conformable Pero bueno Esos son cosas Del destino Si el destino Quiere Como me lo dijo Malolo Mi maestro Entonces Si en estino Quiere Puede suceder Cualquier cosa Quien sabe Si Quien sabe Si en algún momento La contaré De nuevo con ella Quifás Quifás Nunca la encontraré Con ella Nuevamente Ya Que eso apareció Para enseñarme Las miradas Y los viajes Para cambiar Un poco Lo que no tenía Claro Y poca cosa más Así que bueno Y en cuanto A la milla Creo que Ya conté El otro día Lo de la milla De la aventura Pero bueno Esos son Yo quiero dejar Para la semana Que viene Y demás Vamos a ver Ya el podcast De hoy Con las noticias De siempre La noticia Es gacha De siempre Como suelo Ya acostumbrar En Dokkan Bartel Llega Bu Bu R Es el El Es el festival Previo Aniversario Que es el próximo Y que llega en julio Se aproxima Hay que ser Yo Admito Yo no juego Ese juego He perdido el interés De ese juego No me da ganas De nada De jugar Ese juego La verdad En Pokémon Masters Seguimos Sin casi Ni novedad Han llegado Sneasel Y Y Y Suicun Suicun Y el Y el Y el Sneasel Estoy tirando Choyos A A Suicun Hoy no tiré Decidí Resenarme Para una Multimasa A Grafion Donde Me sigue Sin salir Me sigue Sin salir Grafion Me salió Una Liria Hoy Antes De hacer El Pocas Así que No mucho No mucho Puedo Decir Los próximos Manners Que se vienen Es el Run de Aura Con Brassiken Ya se activa La evolución De Sextai El Día 25 Esta Semana Este Domingo Tendremos Pokémon Más 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 Desde Day Y Se va Firatina Y entra Kilogre Este Pokémon Kilogre Ya lo tengo Ya Así que No me es necesario Tirar por él Porque ya lo tengo Ya Y Y bueno La semana que viene El martes que viene Tendremos Un Común de campeones Especial En este caso Al tipo Hielo Y junto con él El Regreso De Kiuren De N Muy buen Pokémon El Kiuren De N Lástima que No voy a poder Conseguirlo Porque estoy centrado Vibración Que no me está saliendo Pero bueno Pero bueno Está activo Lo de Ho Ho Los maidos Siguen hasta el día De julio Ho Ho Se va al día Dos De julio El día Que se van Sui Kun Y Sui Kun Y Snizzle Así que Bueno En fin Poca cosa más En Gran Colos Semana de Descanso Han salido Tristán La semana pasada Que puede que Cuando la semana pasada Ha sido Ha podido hacer pocas Pero bueno Ahora lo menciono aquí Y bueno He conseguido Van en el asegurado Y poca cosa más Es que no hay mucha más Que contar Casi casi novedad En fin Y ya eso es todo Ya veis que Las pocas duran Menos ahora Porque Ya no hay fútbol Si hubiese fútbol De un poco de más Está ya hasta una hora y pico Pero como ya no hay fútbol Hasta menos septiembre Pues Bueno Se agradece que sea cortos Así que Lo terminamos Por hoy Por esta semana Tengo pensado Pillarme una cámara A futuro Y podría plantear La posibilidad De hacer un El podcast Por Twitch O algo así O sea Me veréis mi cara Mientras yo hago el programa No soy el primero Que lo haría Y hay otros Como Choddy White Que lo hace Pero bueno Eso ya Está en el aire Veremos Como Veremos Y Veremos cómo Pues Nada más Terminamos el podcast Pues la semana Mientras Algunos Se van a vacaciones Algunos Hasta septiembre Un poco En caso De Fénix De Félix Hasta el 4 de septiembre Tío O sea Si bien La tranquilidad Los contenidos Deportivos Los va a hacer Tomás Tomás Marín En Hoy por hoy Pero Pero El comunicado Como tal Félix Pues se va Hasta el 4 de septiembre Unas vacaciones Muy largas La verdad Más de dos meses Pero bueno Yo Intentaré Estar en pocas La mayoría de las semanas Si hay una semana Si hay una semana Que no hay pocas Pues Es por Motivos Que ya Ya conté Al principio O por motivos De Voy de vacaciones O De visión personal Incluso Pero en fin La semana que viene Pues más pocas Todavía Veremos 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 Para rellenar Y más Pero Pero bueno Eso ya se verá Gracias por escucharme Si habéis llegado hasta aquí Como siempre Compartidlo con Los de Con Vuestros amigos Y compañeros Y demás Para Más gente Llegué Y que Este Otra Y que Este Pocas Pues Continúe Creciendo Poquito Poquito Pasito Pasito Pero Pero ahí estamos Gracias por Escucharme Y hasta el lunes Que viene Si todo va bien Que paséis Un buen lunes Una buena semana Y Paciencia Con la calor Que ya estamos en verano La calor No pedo a nadie Una última noticia Antes de cerrar La pincena de mi pueblo Se abre el jueves Nada más Por ahora Hasta la semana que viene Si Dios quiere Chao 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 Gracias por ver el video.